La guerra es un sentimiento, los llevo en el corazón, aquí va toda mi vida, no es el campeón. ¡Dalea de Dios! ¡Dalea de Dios! ¡Dalea de Dios! ¡Dalea de Dios! Soy un trae, tuve y tengo amante, por eso nos sigo siempre a toda parte. La guerra es un sentimiento, los llevo en el corazón, aquí va toda mi vida, no es el campeón. ¡Dalea de Dios! ¡Dalea de Dios! ¡Dalea de Dios! Soy un trae, tuve y tengo amante, no es el campeón. ¡Dalea de Dios!